La idea de este próximo eje era hacer algunas reflexiones en torno a un rasgo, una dimensión que tiene la propia carrera de sus inicios, como bien nos contaron hoy, que es analizar la posibilidad de prácticas de acciones, no solamente en el ámbito de investigación, en el ámbito propio de la universidad, sino también en la universidad directa, con un conjunto de alternativas, que probablemente en los años 50 no estaban explícitos de trabajo con los movimientos sociales, que se denominaban así, pero que ahora mismo que tienen una gran cantidad de posibilidades en relación con distintas instancias de la sociedad. Y en esas instancias me parece que hay alguna relación con el sistema decisional propio de gobierno, por lo tanto, que tiene una importancia clave, por lo menos para que pensamos que ese propio sistema de decisión público pueda haber transformaciones de la realidad. En ese sentido va la idea de abrir este eje como uno de los campos para pensar cómo estaba la geografía de la UAU. Son simplemente cinco puntos que voy a mencionar muy breves. El primero es la presencia de los temas ambientales y territoriales en la agenda social, diría primero, y en la agenda pública, en una segunda instancia. Es decir, me parece que cada vez más es evidente esa presencia crítica que tienen los temas de relación con el uso de recursos, con el crecimiento urbano, con la dinámica relacionada con la movilidad, con el desarrollo rural, con las inequidades en el territorio, con demandas de justicia territorial, con una serie de reclamos que están incorporados, claramente, en la agenda social, y en algunos casos tomados en la agenda pública como cuestiones que requieren algún tipo de política pública. Me resumo en eso. En ese sentido hay una oportunidad enorme para la carrera que todavía estamos teniendo que aprovechar y que todavía no conseguimos capitalizar abiertamente. Si traducir esa agenda de problemas en el territorio, problemas ambientales, a un perfil profesional que pueda aproximar alguna respuesta y ayudar a contribuir a una respuesta esta, es algo que tenemos que terminar de hacer porque no lo estamos consiguiendo acabadamente y en relación con eso, la manipulación, la visibilidad pública de la profesión, me parece que es un asunto sobre el que tenemos que trabajar y mucho. Una segunda cuestión es que ese abanico de temas ambientales y territoriales es enormemente amplio. Si solo de memoria, cuando uno intenta hacer una lista de los lugares en donde hay egresados o estudiantes de la carrera, desarrollando actividades en un ámbito estatal, se encuentra con que prácticamente todos los ministerios, en distintas subsecretarías de esos mismos ministerios, en organismos descentralizados, en organismos especializados sobre temas directamente territoriales o que aparentemente no tienen una relación directa pero que terminan teniendo una territorialización de políticas públicas, es realmente enorme. Y si eso lo pasamos a los distintos niveles estatales, multiplica abiertamente. Claramente cada unidad de gobierno local es una oportunidad posible para desarrollar actividades profesionales para las que estamos capacitados. Energía, recursos cíclicos, minería, calificación territorial, transporte, agricultura, turismo, ambiente de salud sustentable, calificación económica, INDEC, IGM, SEANSE, reglamento de los autónomos de Buenos Aires. Es decir, una larga lista en la que hay efectivamente geógrafos trabajando que pueden dar algún tipo de aporte en ese ámbito. Un tercer punto es que esta amplia participación de egresados y estudiantes de geografía, me parece que Martín señaló aquí una cosa importante, este es un momento bastante particular donde los estudiantes de la carrera tienen posibilidades de estar insertos en equipos de trabajo que tienen que ver, que tienen que ver. Durante muchos años este trabajo, mientras estaba estudiando, no tenía nada que ver con la carrera, lo hemos escuchado y padecido en muchos casos durante mucho tiempo. En este momento uno podría decir que hay efectivamente amplias posibilidades de algún tipo de inserción en equipos de trabajo vinculados directamente con lo que se está estudiando. Y me parece que esa inserción deriva de varias cuestiones. Por un lado, por algunos rasgos propios de la formación, que yo quisiera rescatarles. Es decir, la posibilidad de tener una buena formación en la facultad habilita el mejor desempeño en los lugares de trabajo. Uno podría decir, bueno, los accesos a esos lugares de trabajo no son totalmente abiertos por un mecanismo público, es verdad, pero también es verdad que las redes que permiten el acceso a esos lugares no se terminan de sostener, sino no pueden dar respuesta frente a las demandas. Y en ese sentido, más allá de las cualidades personales, que por supuesto son bien importantes, hay unas cualidades derivadas del proceso de formación que creo que son valiosas, valoradas, y que se van construyendo durante la carrera. Por supuesto que podemos mejorar y mucho en este sentido, pero me parece que hay en la carrera una intención de dar respuesta a esas diferentes necesidades de formación que derivan de la investigación académica y de la práctica profesional y que seguramente tienen muchísimos puentes. Rescato también el sentido inverso, la idea de que el trabajo en el ámbito estatal abre espacio dentro de la carrera para desarrollar líneas de investigación. Escuchamos durante la tarde de hoy muchos ejemplos en este sentido, que una experiencia en el que estaba trabajando en el ámbito estatal trae para la facultad la necesidad de investigar y desarrollar determinadas cuestiones. Y también que esta participación amplia de los egresados, de los estudiantes de la carrera de geografía está muchas veces en ritmo y sintonía con cuestiones que tienen que ver con qué se propone el estado en cada uno de los momentos. Es decir, qué tipo de políticas están desarrollando, cuanto mayor es la actividad, la injerencia, la intervención, la necesidad de acción en relación con distintos momentos históricos. Esto no es lineal y ya lo conocemos. El cuarto punto es lo que muchas veces veíamos en esos años sobre el que estuvimos conversando bastante durante la tarde de hoy como una especie de debilidad, un cierto esplicismo en la formación que se basaba en lecturas de muy diversos orígenes y de pocos geógrafos en algunos momentos, quizá como una virtud que permite un intercambio, un diálogo, una conexión con una variedad de profesionales y que efectivamente es un equipo bien conformado y con un programa de trabajo claro que es una cualidad apreciada. Esa posibilidad de interactuar, discutir, plantear, proponer y conversar con profesionales que tienen distinta formación me parece que es una cualidad que vamos desarrollando en la carrera y que nos ayuda en esa práctica profesional. Claramente hay posibilidades en diagnósticos, en la justificación de procesos en el territorio y ese territorio con una dimensión que reúne muchas dimensiones de la vida social. También es una herramienta de cambio que nos encontramos en los distintos ámbitos en los que estamos interviniendo. A veces cuando el organismo no está tan directamente vinculado con lo territorial, vuelve el territorio a ser una dimensión posible para habilitar esa participación. Y rescato dos cuestiones ahí como valores que en parte fueron mencionados en algunas de las intervenciones anteriores. Por un lado, el valor de los conceptos. Cuando uno piensa que un concepto puede ayudar al trabajo en un ámbito estatal, puede ayudar mucho. Plantear, llevar una idea y un desarrollo conceptual que habilita a imaginarse nuevas posibilidades del planteo de políticas o de líneas de intervención. Y también rescato el valor de algún conocimiento empírico. No simplemente el valor del conocimiento conceptual, sino el conocimiento empírico. Por ejemplo, un conocimiento empírico de la variedad, la diversidad, los procesos en el territorio argentino es una cualidad que es muy bien apreciada en muchos ámbitos estatales a partir de la necesidad de pensar en prácticas de intervención. El último punto. ¿Cómo revierten esas experiencias en el ámbito de la propia práctica de la docencia y de la investigación? Hay un contacto directo con la realidad institucional que creo que complejiza y hace bastante menos pura, pero sí más real, algunas de las versiones que tenemos en el ámbito de las cátedras en relación con los temas de la conflictividad social. Esa cercanía con actores que tienen capacidad de tomar decisiones, en el ámbito donde hay múltiples actores que están relacionados. Acá me parece que hay una vinculación bien interesante de esas prácticas de gestión con las necesidades y con los aportes que se pueden hacer en la maestría de políticas ambientales y territoriales, que precisamente tiene ese título, no tiene otro. Tiene ese nombre, ¿no? Finalmente, como reversión posible, quizás pensando en ir y vuelta, me parece que vuelve a habilitarse la pregunta de qué investigamos, qué enseñamos, qué necesita la sociedad, qué aportes se pueden hacer en la carrera y qué horizontes se pueden abrir en ese ir y vuelta entre el diálogo de una cierta práctica y un desarrollo que se hace aquí dentro de la carrera en el ámbito de la formación y de la investigación. Gracias. Bueno, lo primero que me diré es que soy el único que tiene color bastardo. El segundo lugar es que somos seis, siete tipos los que tenemos cada uno. O sea, uno se siente sato de otro pozo y que está hablando en otro planeta. Por lo tanto, quería decir, me iba a reflexionar, me le pedí a Jorge que tuviera la gentileza de dejarme último porque quería ver qué iba a decir él porque yo tengo que cambiar lo que había escrito. Y por lo tanto, lo que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo él. Ahora voy a hacer otras reflexiones filosóficas. Y además se estaba pensando, perdónenme, ¿no? Porque es como que esto es una fiesta. Una fiesta de los 60 años. Acá con Charly, con Luis. Somos varios que estamos en esa edad. Así que, por lo tanto, nacimos... O la geografía, nacimos en los solos. Somos anteriores a la geografía. Pre-geografía. Imagínense ustedes. Aquí los pariótos. Andil un dinosaurio. Después de nosotros empezó la historia. Imagínense lo que significa él. Entonces yo estaba pensando... No quiero decir cosas que por ahí caigan mal. Pero me encantó los chicos que hablaban antes, los estudiantes. Porque de repente noté nuevamente la gran, perdónenme, autocomplacencia de los docentes y la obvia criticidad de los estudiantes. Bueno, esto éramos nosotros. La mesa de la reconstrucción y geografía la integramos con Charly, con Luis, con Chuzo Barbero, con Kika Sabalai. Por lo tanto, me encantó que por suerte ellos no tuvieran que pasar lo que pasamos nosotros. Algunos de nosotros tuvimos que irnos al exilio y otros tuvimos que sufrir que nos salvamos de morirnos porque docentes de esa carrera nos denunciaron por guerrilleros con tomenos. Con esto les quiero decir para... No quiero ponerle dramaticidad a esto, pero nos salvamos por un pelo. Es decir, denunciar en esa época era morir. Entonces también, fíjense lo que se estaba discutiendo detrás de la cuestión simplemente académica. Era mucho más político la cuestión. Entonces, y también pensé en mi viejo. ¿Por qué? Yo se dijo en zapateo, vendí zapatos. Era la época de la minipabla. Yo me divertía muchísimo vendiendo zapatos. Y yo me dijeron, ¿no? Taco alto. Más en gran fue el mejor. Y mi hermano se armaron. Y yo me dijeron, ¿no? No, 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 no. Lo más siempre fue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O que veniste con nosotros con los fierros o seguire de los zapatos. Bueno, todavía no estoy discutiendo. Pero básicamente lo que quería decirle a la memoria de mi viejo. Esta es la carrera del siglo XXI. Esta es la carrera donde hoy el mundo está discutiendo de lo nuestro. Recursos naturales, territorios, demografías. Se está discutiendo. No, acá en cuatro paredes, en el G-20, en el G-7, en los grandes años y hasta las guerras que se están desatando se pueden desatar. Por lo tanto, yo le di una segunda observación. Acá una victoria de la geografía. Victoria en qué sentido. Que el mundo habla de nuestros conceptos, pero con distintos lenguajes. Y les recomiendo el libro que acabo de recibir un famoso filósofo, escritor, periodista de la derecha norteamericana, Robert Kaplan, que se llama La revancha de la geografía. Acaba de salir el G-17. Les puedo asegurar que si lo leen, ustedes no pueden dejar de decir este tipo. Tenemos que ponerlo en lugar de Jorge Blanco, director del instituto, porque nos consigue el aburro para todo el mundo. En segundo lugar, les quería señalar en qué se dio la segunda gran victoria. La visión multisectorial y ecuménica que ha tenido la geografía y que nosotros hemos desarrollado. Es decir, nosotros nos planteamos una visión global y actuación local. Esto es lo que hoy está discutiendo el mundo. Los ambientalistas y toda esa gente. Fíjense que con Luis, con Charly, hemos hablado mucho. Nosotros no somos ambientalistas, somos geógrafos. Con lo cual les estoy diciendo algo. Nosotros perdimos una batalla conceptual. Y con mis colegas de los años 80 y 90, lo hemos discutido. Nos hemos peleado porque hemos perdido esa batalla. Hoy el mundo habla de medio ambiente cuando tendríamos que estar hablando de geografía y de sus distintas acepciones. ¿En qué hemos ganado? En que hoy los sistemas de posicionamiento geográfico están instalados hasta en las cuestiones de seguridad. O sea, las policías hablan de los mapas del delito, pero como uno de los elementos más fundamentales para ubicar ese problema. ¿En qué nos hemos ganado? En los sistemas de impacto ambiental. Nosotros lo hemos planteado ya de los años 80, 90, 70, etc. Pero quiero también, entonces, ahora que vi todo lo mismo, ¿por qué voy a ganar? ¿Por qué le digo a la memoria de mi hijo? Viste que no me equivoqué. Ahora viene la observación un poco más negativa y lo digo con todo respeto. Yo les aclaro, soy un profesor prácticamente invitado a la casa. Es decir, no conozco todos los detalles, cada materia, lo que se está dando. Pero creo que hay una subcultura del encapsulamiento. En lo académico, en lo ideológico, y esto yo lo viví a los profesores que tanto criticamos hasta el 73, y me parece que es un vicio en el cual pudimos llegar a estar cayendo, también aún. Ahí, en esa época, era un conservadurismo, diría, hacerlo, y yo creo que ahora está todo vestido, perdónenme, no sé el término más adecuado, izquierdismo, como si la única visión que hubiera es la que surge desde el marxismo o desde posiciones semejantes. Como si en el mundo no hubiera otro tipo de formación económico-social que es la que también desarrolla territorio. Por lo tanto, yo creo, y se nota esto, en qué, en dónde se han dado las derrotas del aislamiento. Pérdida en la cuestión de la planificación territorial. Jorge lo dijo, bien, estamos, pero estamos como entrando, como diciendo, acá estamos nosotros también. Pérdida en la cuestión de los impactos ambientales. Hoy cualquiera hace impacto ambiental, cualquier academia PICMA que anda por ahí está dando títulos de impacto ambiental y de eso se puede elaborar. Pérdida, y esto es lo más importante, porque yo trabajo en eso, en la gestión del territorio y en los servicios del territorio. No hemos, no digo educado, pero lo hemos preparado para, acá hemos hablado muchísimo de la identidad del territorio, de la formación del territorio, pero la clave, compañeros, niños, jóvenes, es la gestión del territorio. Porque muy bien dijeron los chicos que estuvieron y están trabajando en villas, que están estandarizando y cómo mejorar la situación, cómo, digamos, de alguna manera limitar los efectos dañinos de la pobreza. Yo eso no lo quiero. Yo lo que no quiero es que haya villas, que no se instalen las villas, que tengamos un ordenamiento y una planificación nacional y regional que vinde el problema. No podemos ir a las consecuencias de sistemas que evidentemente han fracasado. Y esto me lleva a la cuarta derrota para mí, por ahora ideológico-académico, tal de la visión geopolítica y estratégica. Que nos guste o no, existe. No lo voy a discutir con Charlie si la geopolítica es una ciencia, es una visión, es una visión. Y hoy hay mundo a hablar de eso. Desde el grupo de los 20, las grandes potencias, y acá el Pepe Mujica, Dima, todos estamos hablando de esta cuestión. Por lo tanto yo, apuntando a lo que señalaba Jorge también, como observación cuarta en esto, yo creo que tenemos que ir a la relación con la realidad concreta de la economía del espacio. ¿Qué será? Como bien se le anuló, en lo estatal. En lo social, lo comentaron los chicos, y también en lo privado. Acá es mucho más difícil penetrar. ¿En qué sentido el Estado, y como bien dijo Jorge, tenemos planos reguladores prácticamente en las 2.200 jurisdicciones municipales del país, no en las provincias. En la cuestión del ordenamiento territorial, tanto regional como urbano. En la cuestión de los impactos ambientales. En la planificación estratégica. En el desarrollo y gestión de infraestructura, de transporte, de energía, de saneamiento y de los recursos naturales. Miren si hay ámbitos de trabajo. Creo que los camaradas, los compañeros, los colegas que han trabajado aquí en estos últimos años, que han dado esta excelente formación a todos nuestros estudiantes, creo que lo han hecho bien y han hecho todas las posibilidades. Pero yo creo que hay un mundo más grande. Yo me eduqué para ser ministro, de alguna manera, no para ser jefe de división. Esto significa, en mi criterio, que tenemos que ganar en una perspectiva regional, nacional, mucho más importante de la que estamos. Nosotros tenemos que, de alguna manera, inducir y preparar en la gestión de la infraestructura. En que nuestros hombres y mujeres sirvan para manejar empresas de saneamiento, colaborar en eso, o en el sistema eléctrico, en el sistema de transporte. Porque tenemos una oportunidad única. ¿Cuál es la oportunidad? Que hay que reconstruir el Estado nuevamente. Los próximos diez años, chicos, les digo, hay que reconstruir todo el sistema ferroviario y prácticamente transporte. Tenemos que reconstruir el desastre energético en el cual estamos metidos. Tenemos que reconstruir todo el sistema portuario. Tenemos para reconstruir muchísimos aspectos de la infraestructura, y en especial también del saneamiento. Y como bien se dijo acá, la cuestión urbana y la cuestión metropolitana es un fenómeno geopolítico, por ahora, que ya termino, que por ahora es prácticamente inabordable por la política. Estoy, Estado, y estaré en mesas políticas donde se dice al más alto nivel que el polo urbano es una cuestión que no se puede solucionar. Es como que, chao, es territorio, como dicen los militares, territorio indio. Chao. No, no sé, ustedes lo están notando. Los que vivimos en el polo urbano lo ven. Por eso termino, termino, diciendo, en primer lugar, de una gran perspectiva profesional. Yo no hablo desde lo profesional. Comparto con ustedes que también hay que hacer investigación y hay que hacer docencia. Por eso soy maurita. Soy praxis y teoría. No se puede simplemente ser teórico y vivir en una burbuja. Y tampoco el hiperpráctico que solamente tira caños o tira líneas y, por supuesto, que no sabe hacia dónde van ellos. En segundo lugar, quiero señalar que, bueno, es parte de mi filosofía de vida. Mejor que decir es hacer. Mejor que diagnosticar es realizar. Y fundamentalmente, y acá termino, no olvidemos que estamos en un marco nacional. Este país todavía lo necesita muchísimo. Y que fundamentalmente, el rol del Departamento de Geografía y del Instituto, no lo pensemos con criterios desmonóricos. No lo pensemos como que estamos pensando de retilcar a la Antártida. Básicamente, nuestro ámbito metropolitano regional es aquel en el cual deberíamos centrar nuestras, digamos, esfuerzos. Ahí tenemos el riachuelo, una cuestión del ciudadano. Ahí tenemos este sistema de transporte prácticamente colapsado. Ahí tenemos las villas que nos están realmente avergonzando como argentinos, como ciudadanos. Entonces, ¿cómo no vamos a tener materia como para el trabajo? Por eso termino con esto. Yo, en términos generales, soy relativamente optimista. Creo que hay una enorme perspectiva. Yo me siento, lo reitero, la memoria de mi viejo. Estoy contento de lo que hago, pero sobre todo a los colegas. Escuchemos a los pibes lo que acaban de decir. Me parece a mí, es muy importante todo lo que se hizo, pero en política y en la sociedad la gente no pide solamente lo que se hizo. Quiere ver el futuro. No discutamos la política actual con las pautas del pasado. Pensemos lo que viene, lo que falta hacer como para saber dónde nos insertamos como geógrafos profesionales. Gracias. 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 Gracias.